Comienza noviembre y como cada año, Cuba se abre a las posibilidades de negocios con el mundo. La Feria Internacional de La Habana en su 27ª edición se reafirma como el mayor y más seguro espacio para el intercambio comercial con la mayor de las Antillas. A pesar del impacto de la crisis económica y financiera internacional, 51 naciones han confirmado su asistencia a la cita de La Habana. Esta es una muestra de la confianza en las potencialidades del mercado cubano. Esta 27ª edición de la Feria supera las expectativas, en tanto más de 650 empresas extranjeras estarán presentes. Con el propósito de fomentar las exportaciones, 111 empresas cubanas estarán aquí en el pabellón central de ExpoCuba, donde se ultiman detalles en cada uno de los stands. El área expositiva nacional y extranjera supera los 17.000 metros cuadrados y abarca 24 pabellones del recinto ferial. Además de contribuir a promover las exportaciones cubanas, la feria es también espacio adecuado para desarrollar producciones que sustituyan importaciones en sectores claves de la economía. Los sectores de la alimentación y la salud destacan en la muestra cubana, así como otros importantes rubros exportables, según dio a conocer en reciente conferencia de prensa el presidente de la Cámara de Comercio. Precisó que se realizarán comités empresariales y rondas de negocios con China, Irán, Rusia, Venezuela, Alemania y Sudáfrica. Cuando este lunes a las 11 de la mañana abra sus puertas la Feria Internacional de La Habana comenzará en ExpoCuba una semana de intensas jornadas de negociaciones que impulsarán las relaciones comerciales entre Cuba y el resto del mundo. De lunes a viernes la feria recibirá visitas profesionales y el sábado estará abierta al público. Roxana Thompson e Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.